¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal Pláticas Caninas Memo Cavazos, Guillermo Cavazos les saluda con muchísimo gusto. Estoy muy contento de que estén aquí conmigo viendo este vídeo de la raza Yorkshire Terrier, de la raza Yorkie. De hecho este vídeo no es propiamente de la mundial de Ginebra 2023, es de la especializada de Terriers que hubo un día antes, si no me equivoco, esos letreros aranjados que vemos atrás, ahí lo estamos viendo, es el logotipo del club de Terriers de ahí, y si no me equivoco, esta es la categoría de Open, vemos perros en condición y perros con excelentes colores en esta raza. Sabemos que el color es una de las características más importantes, es una raza en las que el color cuenta, y aquí vemos el primer ejemplar de invuelta. Como es en Europa, por supuesto, vamos a ver la totalidad de estos perros con la cola completa. Si vemos un poquito de diferencia en las condiciones de los perros, unos con un poquito más de pelo, y en la categoría siguiente, que es la categoría de campeones, es un poquito más manifiesto. He de decirles que una de las cosas que observé en esta raza fue que tenía una alta presencia de gente asiática, sobre todo viendo afuera del rin. Sí había algunos perros, pero tal vez eran filipinos, japoneses, chinos o tailandeses, había muchísima gente observando la raza. No sé si alcancé a ver en el video. La verdad es que trato de hacer las tomas lo mejor posible para que lo que se aprecien son los perros. Ahí vemos, por ejemplo, el perro del medio, ligeramente más claro que el segundo. Y el juez de origen croata, les debo el nombre, se inclinó por el más claro. Recordemos que el estándar, tanto de AKC como de FCI, llama a que el color sea azul acero oscuro. Y en la parte de lo dorado debe haber varias tonalidades del dorado. Muy, muy importante. Aquí vemos ya la siguiente categoría y vemos el perro de adelante modosito, modesto de pelo, igual que el segundo y el tercero en unas condiciones extraordinarias, así como el cuarto, el quinto y tenemos un último perro que no se alcanza a ver también. Ahí los vemos, por ejemplo. Ese perro fue el que ganó la raza el día anterior y podría decirse que fue de los perros que más, más me llamaron la atención en, en todo el fin de semana. Yo cuando hago este tipo de viajes siempre, siempre hay, no es que trate, siempre hay tres o cuatro perros que, que me impactan de manera especial. Y este fue uno de ellos. Me comentaban que la manejadora es de origen ruso y seguramente, pues, la crianza del perro también. Aquí vemos este perrito que parece ser que tuviera una capa de pelo de un perro más propiamente joven y puede darse el caso que a este tipo de eventos llegue algún perro que es campeón a una edad prematura y, pues, obviamente, en esas circunstancias va a competir con ligeras desventajas. Estos perros les recordamos que nacen Black and Tan, nacen como si fueran un pequeño Dobermancito de color o un pequeño Rottweiler y con el paso del tiempo se van aclarando. Alrededor de los seis, siete, ocho meses empiezan a perder su capa de cachorro, empiezan a perder el pelo negro, se empiezan a betear de gris a cero y terminan así como los vemos en estos momentos. Aquí vemos a este perro de este manejador francés que es muy, muy popular. No estoy tan empapado de la raza en Europa, pero sí es un manejador que gana bastante. De hecho, en eventos acá también en Estados Unidos se le ha visto ganando bastante. Aquí vemos a este otro, también con bastante buena condición. En general, muy buenos temperamentos y los arreglos muy modestos, los copetes muy poco elaborados. Hubo mucha polémica en este mundial donde se anunció que no se iba a permitir el uso de talcos, el uso de sprites. Más sin embargo, pues era algo bastante común. Estos copetes sí tenían algo de sprites, sin embargo, no son ninguna obra de arte en el estricto sentido de la palabra. Ahí vemos al señor buscando nuevamente expresiones y los manda a mover nuevamente en conjunto. De dos en dos aparentemente los va a mover, es correcto. Recordemos que cada juez tiene su sistema y es importante, pues, al final siempre recapitular toda la información que ya tiene en su cerebro, toda la data de cada perro. Ahí vemos ese perro, que ven unos bigotes espléndidos, un color muy bonito, lleva bien la cola, muy bonitas espaldas. Mucha, mucha más calidad de lo que pude observar en Croft en meses pasados. Muchísima más calidad, se ve que hay muchísimo más trabajo. Una crianza mucho más fina, pero es muy, muy delicados. Ahora mueve los últimos dos. La señora esa como de color coral, como que se quisiera ir para adelante, pues, dijo, no, regresa a tu sitio. Y, si no me equivoco, se va a quedar con la mujer de rosa, la llama para adelante. Ah, no, los manda a mover nuevamente en conjunto otra vez. Da la impresión de estar poniendo bastante atención al movimiento, lo cual no es muy común en esta raza, ¿eh? Parece que se ha decidido la señora de coral enfrente. No, la señora de coral atrás pone a la de rosa enfrente. Parece que llama a la del perro que me gustó, pero no, llama al del saco azul. Aparentemente, en segundo lugar. Y era obvio, la señora del saco anaranjado y pantalón negro la pone hasta adelante. No se les olvide ponerme aquí en los comentarios qué les parece. Vean qué bonito está el perro ahí. Y más adelante vamos a ver un acercamiento para que ustedes lo vean con todo detalle. Una raza verdaderamente interesante. Una raza que desata muchas pasiones a lo largo del mundo. Y aquí vemos un poquito más de cerca. Observen cuidadosamente la atención hocico mediano. Bien pigmentado. Orejas pequeñas. Y con esta imagen no me queda más que decirles que tuve muchísimo gusto que estuvieran aquí conmigo. No se pierdan ningún video de la serie de Ginebra 2023. Lo mejor está por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!